¡Papá el campeón! Peppa y su familia están viendo deportes en la televisión. ¡Fue un gran salto! ¡Y un nuevo récord mundial! Mami, ¿qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! ¿Sí? Papá Cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. ¡La siguiente prueba es el salto en charco! ¡Eso estuvo fantástico! Y de hecho creo que ¡sí! ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá Cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. ¡Es importante! ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré... ¡Mañana! ¡Hurra! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. ¡Ah! Pero no todos son campeones, Peppa. ¡Papá Cerdito es el gran maestro! Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Peppa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. Es el día del gran salto de charcos. Papá Cerdito tiene puesto su traje de salto. No encuentro en ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. ¿Mis botas doradas de la suerte? ¿Para usarlas en el huerto? ¡Ups! Aquí tienes estas. ¡No es lo mismo! ¿Hola? Abuelo, ¿recuerdas las botas viejas que te di? Eh, sí. Papá Cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. El abuelo Cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Las necesitamos para el salto de hoy. De acuerdo. Los veré allá. Todos vinieron a ver el salto de Papá Cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío. ¡El señor Papá! ¡Hurrá! Buena suerte, Papá Cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Aquí están. Gracias, abuelo. ¡Pero huelen a tomate! Y ahora, el salto de Papá Cerdito. Papá Cerdito se está concentrando. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ahora! Debo ser uno con este charco. ¡Tengo que ser el charco! ¡Oh! ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡No salpicó a todos! Papá Cerdito se ha hecho uno con el charco. ¡Todo mundo se ha hecho uno con el charco! ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Papá, el nuevo campeón! ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la Cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Oh! El bebé Alexander. Hoy los primos de Peppa y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Peppa. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? ¡Ay! Los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío Cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía Cerdita! Peppa, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? No, es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Peppa, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Peppa te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. Aquí está. Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. Aquí viene el avión. ¡Uh! A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. Aquí viene el avión. ¡Brrr! Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Shh! ¡Qué bien! ¡Eso fue un avión! ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Sí. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. Peppa, ¿qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo. Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Charcos! Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí, chancos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! Vamos a silbar. Es una linda mañana soleada y Papá Cerdito lee el periódico. Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. ¡Oh! Silbar es divertido. Deberías intentarlo. ¡No sé cómo hacerlo! Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. Mira, así. Y después será una melodía. Creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. Es imposible. Se toma tiempo aprender cosas importantes, como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! Mamá Cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. Ah, ya veo. Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá Cerdita, puedes silbar. Puedes silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. ¡Hola, mamá Cerdita! Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. ¡Se escucha difícil! Es imposible. ¿Tú puedes silbar, Susy? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida. Yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. ¡Nunca! Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! Ahora las zarzamoras. ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. Mami, ¿puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suci! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Abuela, abuela. Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡Aaah! ¡Auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. El fin. Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamora? Bueno. ¡Mmm! ¡Delicioso! A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. ¡La señora coneja y su helicóptero! Peppa y su familia están en la feria de verano. ¡Miren! Una exposición de vehículos de rescate. Gran perro muestra su grúa. ¡Este es el ruido que hace mi grúa! Mamá oveja muestra su camión de bomberos. Así se escucha mi camión de bomberos. Y la señora coneja muestra su helicóptero. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Helicóptero retrocediendo. Helicóptero retrocediendo. ¡Uh! ¿Quieren ir a dar un paseo? ¡Sí, por favor! Muy bien. Suban. ¡Ay, no! Ya no hay espacio para mí. Pero no importa. Yo los espero aquí. A Papá Cerdito no le agradan las alturas. ¡Yujú! ¡Ya vamos subiendo! ¡Sí, y miren cómo subo! ¡Y ahora bajaremos! ¡Bumí! ¡Y también puede girar! ¡Guau! ¡Pobre papá! Se está perdiendo la diversión. ¡Sí, tienes razón! Un helado, por favor. ¡Mmm! ¡Delicioso! Tal vez tengamos que bajar ya. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Llamando al helicóptero de rescate! ¡Voy para allá! ¡Qué suerte tienen! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡El señor toro está cavando en la carretera! ¡Mmm! ¡Hola, señora coneja! ¡Tengo que sacar un gran tubo de metal de aquí! ¡Estoy lista, señor toro! ¿Cómo podrá sacar eso? ¡Usando mi gran imán! ¡Hurra! ¿Y qué va a hacer con ese tubo? ¡Ah! ¡No tengo la menor idea! ¡Ya sé! Lo voy a poner aquí para que lo encuentren más rápido. Ahora los llevaré a su casa. ¡Pero no podemos dejar a papá! ¿Hola? Papá cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora coneja nos llevará volando. ¡Está bien! ¡Papi, papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. ¡Ay! ¡Qué pena que no estuve ahí! ¡Nos vemos en casa! ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! ¡Tomaré un atajo! ¡Este charco es muy grande! ¡Por favor, sal! ¡El papá cerdito tiene que llegar a casa! ¡Papá cerdito está atorado! Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. Hola, servicio de grúas. Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? Lo siento, papá cerdito. Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. Hola, ¿estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? Lo siento, papá cerdito. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. Descuida, papá cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! Rescatan a papá cerdito con el helicóptero de la señora coneja. ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! ¿Puedo ir hacia arriba? Y también hacia abajo. Y hasta puede girar y girar. A todos les gusta subir, bajar y girar en el helicóptero de la señora coneja. ¡Avioncitos! Papá cerdito, sea lista para ir a trabajar. Bien, son todos los papeles que necesito. ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí, ¿qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio. Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí, solo necesitamos papel. ¡Yo sé dónde podemos encontrar! En el estudio hay muchas hojas de papel. ¡Aquí hay papel! ¡Perfecto, niños! Mamá cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! Veamos si puede volar. ¿Están listos? Preparen ahora. El avioncito de mamá cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wiii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wiii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. Aquí hay un gran pedazo de papel azul. Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Taparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi, estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. Estoy listo, preparado, a volar. El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Ah, tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! Gracias, Peppa. Ah, ¿por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah, ya veo! Gracias, señora Pato. Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. Ah, ¿es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. Oh. ¿Y al que le dijimos adiós? Sí, creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, Papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. Papá lo lanzó muy lejos. ¿Lo lanzó muy lejos? Y lo voló para siempre. ¡Ah, aquí está! ¡Ah, aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas! Ah, sí. Es que soy todo un experto lanzando avioncitos. Muchas gracias, Papá Cerdito. Ahora que ya llegó el plano de color azul, Papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah, qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? Es para hacer avioncitos de papel. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El charco más grande! Es hora de ir a la cama para Peppa y George. ¡Está lloviendo mucho! Significa que mañana habrá muchos charcos. ¡Oh, qué bien! Nunca sobra un poco de lluvia. ¡Ah! Ya es de mañana. ¡Yupi! ¡Charcos de lodo! ¡Oh! ¡Buenos días, señora Pata! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Guau! La lluvia inundó todo alrededor. ¡Vivimos en medio de una isla desierta! ¡Charcos de lodo! ¡Aquí les voy! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién trajo toda esta agua? ¿Cómo vamos a ir por la comida? Papi va a tener que nadar hasta la tienda. El abuelo ha llegado en su barco. ¡Tierra a la vista! ¡Es un gran día para zarpar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos de compras! ¿Necesitan algo? Sí, por favor. ¿Pueden traer tomates y un poco de espagueti? ¡Tomates y espagueti! El loro Lucas repite todo lo que dicen. Lucas puede hacer la lista de compras. ¿Quién es el loro listo? ¡Ah! ¿Quién es el loro listo? ¿Podemos acompañarlos? ¡Todos a bordo! ¡Miren! ¡Ahí está la casa de Susy! ¡Vamos a ir de compras! ¿Se te ofrece alguna cosa? ¡Mami! ¿Quieres algo de la tienda? ¡Sí! ¡Comida para la cena! ¡Chocolates, por favor! ¡Ah! ¡Chocolates! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! ¡Le estoy ayudando a mi abuelo! ¡Estamos rescatando a la gente! ¡Gran clima para eso! ¿Necesitan algo de la tienda? Ah, ¿podrías traer el periódico? ¡Y una historieta! ¡Periódico! ¡Historieta! Abuelo, ¿qué hace ese tubo en el agua? ¡Ah! ¡Es un submarino! ¡Corran a sus puestos! ¡Amigos, a la vista! ¡Es el abuelo conejo en su submarino! ¡Qué lindo día para ir a navegar con el cielo y el mar! ¡Hay historias que les podría contar! ¿Necesitas algo de la tienda? ¡Oh, sí! ¡Un queso, por favor! ¡Queso! El barco del abuelo cerdito llega al supermercado. ¡Hola! Hoy está muy tranquilo. Ustedes son mis primeros clientes. Tal vez sea por la inundación. ¡Qué gracioso! Tan solo llueve un poco y nadie sale de casa. Bueno, ¿qué van a llevar? ¡Lucas tiene la lista! ¿Quién es el oro lista? ¿Quién es el oro lista? ¡Ay, no! ¡Lucas olvidó la lista! Por suerte, yo recuerdo lo que todos quieren. ¿Queso? ¡Gracias, Peppa! ¡Eres muy lista! ¡Periódico y una historieta! ¡Gracias, Peppa! ¡Qué suerte que Peppa fue de compras! Porque si no, no tendríamos que comer. ¡Aquí está el chocolate! ¡Sí vamos a poder cenar, mami! Peppa y George ya regresaron a casa. Ya es hora de dormir. ¡Ya amaneció! El agua se ha secado, pero dejó un gran charco de lodo. ¡Charcos de lodo! ¡Estamos brincando en el charco de lodo más grande del mundo! ¡Está de Santa Claus! Hoy es Navidad y es muy temprano. Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos. ¡George, despierta! ¡Llegó Santa Claus! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Cuentos! ¡Y mandarinas! ¡Mami, papi, ya es Navidad! ¿Qué? Es muy temprano, Peppa. Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todos a cubierta! ¡Es Navidad! ¡Pero si son las tres de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? ¡No! ¡Ya no está en la casa! ¡Miren! Las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están. ¡Solo quedaron migajas! ¡Sí! ¡A Santa le gusta mucho el pastel! ¡Y debajo del árbol dejo los regalos! ¡Le pedí que me trajera una muñeca! ¿Ya podemos abrirlos? ¡Los abriremos después de la comida de Navidad! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya llegó la hora de la comida de Navidad! ¡Abramos esto ya! ¡Mira! ¡Tiene coronas de papel! ¡Un espantasuegras! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Este postre está delicioso! Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. ¡Nosotros lo batimos! ¿Pediste un deseo, Peppa? ¡Sí! ¡Yo pedí un...! ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! ¡Esto es para George! ¡Es una pista de carreras! ¡Esto se ve un poco complicado! ¡Lo voy a intentar! Esto tiene que ir aquí y esto aquí y por último los autos. ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras. ¡Ese no es el regalo de George! Creo que él disfruta más jugando con esa caja. ¡Este es tu regalo, Papá Cerdito! ¡Ah! ¡Calcetines! ¡A ver, el mío! ¡Calcetines! 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 Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mí! Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Ah! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el loro. Pero yo era la última. Parece que Santa se olvidó de mí. ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¿Ya tienes tu muñeca? ¡No! ¡Yo sí! ¡Llora, se ríe y también cierra los ojos! ¡Quizás él te dio mi muñeca! ¡No! Porque aquí dice... ¡Para Suzy Oveja! Entonces Santa se olvidó de mí. ¡Oh! 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 Santa Claus va de regreso a casa! ¡Que entregué todos los juguetes de este año! ¡Oh! ¡Olvidé entregar este regalo! Santa no se puede olvidar de ti. He sido una buena cerdita, mami. ¡Santa! Eh... ¡Hola! ¡Cielos! ¡Bajó por la chimenea! ¡Claro que lo hizo, abuela! ¡Aquí está tu regalo, Peppa! Lo siento, se me hizo tarde. ¡Mi muñeca! ¡Muchas gracias, Santa! ¿Quieres un poco de postre? Josh y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo. ¡Mmm! ¡Delicioso! El deseo que pedí, artesanía. Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George hizo un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Oh! 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 El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí! Ahora el mono va a tomar té. ¡Ay! ¡Se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! Soy un gusanito. Soy un gusanito. Estoy hecho de arcilla. Hoy que es lo que haré es porque soy un gusanito. Y al final lo enrollamos así. Está un poco disparejo. No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estupa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera! ¡Qué cumpleaños de Edmond! El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta en la casa de Peppa. ¡Oh, miren! Alguien tiene invitación a una fiesta. ¡Debe ser para mí! Dice para George Cerdito, de Edmond Elefante. Te invito a mi fiesta. ¡Lee bien! Debe decir George y Peppa. No, solo George. De todos modos, no quería ir a una aburrida fiesta de bebés. ¿Hola? ¡Oh, te llaman a ti, Peppa! Es Emilia Elefanta. ¿Hola? Hola, Peppa. ¿Quieres venir a la fiesta de Edmond como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños. ¿Ayuda? ¡Sí! ¡Te puedo ayudar! ¡Danny y Susie también ayudarán! ¡Ah! ¡Excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmond Elefante. ¡Ah! ¡Aquí están mis ayudantes! ¡Hola, señor Elefantata! ¡Es hora de que comience la fiesta! ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? ¡Yo! Yo les voy a explicar. Bailen cuando la música toque. Y cuando se detenga, quédense como estatuas. En sus marcas, listos, ¡fuera! Cabeza, hombros, rodillas. ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro, de plástico, de verdad! ¡Mami! ¡Se acabaron las estatuas musicales! ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! Ya se terminó el juego de pasar el paquete. ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Oh! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Esta es la fiesta de Edmond! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Genatilo! ¡Genatilo, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡La fiesta se acabó! ¡Gracias a los ayudantes! ¡Porque hoy han trabajado mucho! ¡Claro! ¡No es tan fácil cuidar a los pequeños! ¡Oh! ¡Yo ya quiero descansar! ¡Yo necesito vacaciones! ¡El astillero del abuelo conejo! ¡Pepa, George y el abuelo cerdito van a pasar el día en el barco del abuelo cerdito! ¡Pepa y George a la vista! ¡Estamos listos para zarpar! ¡Acercaré el barco un poco más! ¡No vayas a chocar con ese palo tan grueso! ¡Ahí se amarran los barcos! ¡Y no voy a chocar! ¡Abuelo! ¡Ahora tu barco tiene un agujero! ¡Es solo un rascuño! ¡Uh! ¡El barco del abuelo se está hundiendo! ¡Rápido, abuelo! ¡Salta! ¡Un capitán jamás abandona su barco hundido! ¡El barco del abuelo se hundió hasta el fondo del río! ¡Gran perro está aquí! ¡Abuelo cerdito a la vista! ¡Lindo día para navegar! ¡Sí! ¡Hola, capitán! ¡Hoy llevaré mi barco al astillero a que le hagan unos arreglos! ¿Te importaría llevar mi barco también, por favor, gran perro? ¡No hay problema! Pero, ¿dónde está tu barco? Eh, está debajo de mí. ¡Oh, oh! ¿Se hundió? Sí, sí, solo un poco. Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo. ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada. Gran perro y el abuelo cerdito son muy buenos amigos. ¡Toma esto, capitán! ¡A la orden, capitán! Con su grúa, gran perro saca el barco del abuelo cerdito. ¡Guau! Próxima parada, el astillero. ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos. Este es el astillero del abuelo conejo. ¡Marineros, a la vista! Abuelo conejo, a la vista. ¡Oh, oh, oh! ¿Quién le hizo esto a tu barco, abuelo cerdito? Eh, alguien lo chocó contra un poste de amarre. Se escuchó crash y se hizo ese enorme agujero. Nunca debes dejar que otros naveguen tu barco, abuelo. Eh, lo sé. ¿Lo puedes reparar? ¡Claro que sí! Solo hay que evaluar el daño. El abuelo conejo mide el agujero del barco del abuelo cerdito. Necesito encontrar algo para taparlo. No debe ser nada fácil reparar barcos. ¡Oh, se lleva años para aprender a hacerlo! ¿Desde cuándo arreglas los barcos? ¡Años! El abuelo conejo ha recogido una montaña de chatarra para reparar los barcos. Esto es una mina de oro. ¡Es un montón de basura! Pero puedes hacer muchas cosas con toda esta basura. Como que... ¡un submarino! ¡Guau! El abuelo conejo hizo un submarino solo con chatarra. ¿Y eso funciona? Miren esto. Se llena de agua, así que se sumerge muy bien. Pero para salir, no tanto. Esto es justo lo que estaba buscando. ¡Es solo una lavadora! Aquí está la pieza para arreglar el barco de tu abuelo. ¿Vas a arreglar mi barco con la pieza de una lavadora? ¡Sí! ¡Quedó como nueva! ¡Hurra! ¡Ahora vamos al agua! ¡Listos para zarpar! ¡Listos! ¡Asombroso! ¡Sí flota! ¡Te ves sorprendido! Sí, porque siempre se hunden al primer intento. Entonces ya podemos pasear en el río. ¡Qué espléndida idea! ¡Esto es vida! Estar en un barco, el mar y también el cielo. Por cierto, me hace una canción sobre el bar y el cielo. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana y el mar sigue aquí y el cielo también. ¡El faro del abuelo conejo! Peppa, George y Dani están de paseo en el barco de gran perro. Abuelo, ¿podemos ir a la isla de los piratas? ¡Claro, Dani! Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el abuelo conejo. ¿Y en dónde vive tu amigo? ¡En una roca! ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro. ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. Dani, Peppa y George. ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. ¡El cielo, el mar, el cielo, el mar! ¡Traje tu queso! ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? ¡Te mostraré, Peppa! La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. ¡Sube, sube y sube! Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan. ¡Uh! Y cuando está nublado uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. ¡Tengo historias que contar! No, gracias. Tenemos que irnos. ¡Vamos a la isla de los piratas! ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas. ¡Miren! ¡Ahí sigue nuestro castillo! ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? George estaba escondido detrás de gran perro. ¡Qué listo, George! George, vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa. El abuelo conejo está listo para dormir. Mi nuevo libro. ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Oh, nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí, ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh, lo siento! ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! Soy yo de nuevo. ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblino! Creo que escuché algo. Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas. Y estuvimos en el faro. El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo. ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Primavera! ¡Ya es primavera! El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh, eso quisiera! Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. ¡Hasta luego, Freddy! Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. ¡George, Richard y Edmund no encontraron nada! ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! Edmund, creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¿El abuelo escondió bien los huevos? No, para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. Ah, entonces ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí, y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Ah! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. Día libre de la señora coneja. Peppa, George y Sucio Oveja durmieron en la casa de Rebeca. Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá coneja. Sí, siempre desayunamos zanahorias. Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. Que tengan buen día. ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susy. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? Tú lo haces, mami. ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora coneja. Tía. No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. Nos vemos luego, hermana. ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! Tendré que saltar para trabajar. No, hermana. Mejor quédate a descansar. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. Perfecto. Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. Yo haré su trabajo. Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga ahhh. Ahhh. Casa de Rebeca. ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. ¡Ayuda! Carrito de helados de la señora coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa. Iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. ¡Ah, fresa! ¡Ah! Está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? Servicio de grúas de gran perro. La señora coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. Servicio de grúas de gran perro. ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencillo conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya estoy mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. Pero no dejes de respirar. ¿Se siente mejor, señora coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. ¡No! ¡No! ¡No!